el fin de cumplir un servicio a la vez ecológico y económico y lo anunciaron por internet. Desde febrero, seis burros van a realizar el trabajo de cuatro camiones encargados de recolectar la basura que producen sus 10.000 habitantes. Esto es algo que dijeron, al reemplazar los medios de transporte que consumen carburante y contaminan el ambiente, vamos a ahorrar y a contribuir a que el mundo sea más limpio, aseguró el alcalde Mario Cicero en una nota divulgada.